Vamos con la delacente. El gobierno de la república está dentro de su derecho, cumple con sus atribuciones legales al proponer una reforma educativa. No ha cometido ningún delito con eso. Él tiene el derecho de proponer una reforma educativa y añada además, y se los digo aquí claramente, y en efecto este país necesita, pero como la milpa que ya está expigando necesita la lluvia, este país necesita una reforma educativa. Nuestra educación es de las más malas del mundo y lo sabe todo el mundo. Válgase la repetición. No hay duda. Estamos mal educativamente. Hace falta una reforma educativa. Peña Nieto propone una reforma. Puede ser. Yo soy de los que piensan que esa reforma no es la que México necesita. Yo soy de los que dicen eso. Pero todo el ruido que anda haciendo elacente, toda la desestabilización, quema de edificios, cierre de autopistas, toma de casetas de cobro, ultraje a los maestros que están con la reforma educativa. O sea, vaya, un verdadero, un verdadero, han hecho de Oaxaca y de Chiapas. Ajá. Uno pudiera decir que ellos también tienen derecho a protestar contra la reforma. Pero ellos como maestros y como mexicanos que se dicen preocupados por el pueblo, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? Yo digo que el país necesita una reforma y digo que la de Peña Nieto no sirve. Pero los señores delacente, ¿qué reforma proponen? No proponen ninguna reforma. Esa es la verdad. Yo no veo que propongan nada. ¿Y entonces por qué tanto ruido? Que tienen razón los que dicen que los señores delacente lo que quieren es que la educación siga como hasta hoy. Que no haya cambios. Que las cosas sigan como hasta antes de la reforma porque ellos en esa situación hicieron lo que se les pegó su regalada gana en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán. Ellos eran los dueños de la educación. ¿Y qué educación tenemos? Por eso digo, pero si la educación está en los suelos y esa es la educación que quieren los delacentes que sigan. Por lo tanto, yo creo que todo ese ruido no busca más que desprestigiar al gobierno, debilitar al presidente de la república, hacer escándalo. Y los señores que salen a decir que Peña Nieto es el culpable de la bronca, están demostrando con eso que buscan lo mismo. Lo que quieren es debilitar al gobierno. Lo que quieren es nulificar al poder central de la república. Y ahorita diré lo que pienso de eso. una última reflexión en este mismo sentido. Yo he visto a diputados, a líderes del PAN y de otros partidos que salen a decir el dólar está perdiendo valor por culpa de Videgaray. El petróleo perdió valor por culpa del secretario. La economía mexicana anda mal porque se ha manejado irresponsablemente. Duro con Peña Nieto, duro con Videgaray. El precio del petróleo no solo nos pegó a nosotros, les pegó a economías fuertes como la de Rusia, como la de Venezuela, como la de Arabia Saudita. También a ellos les fue del diablo con el petróleo barato. ¿Y por qué no paran en la caída? Porque no tienen ellos tampoco el poder. ¿Y entonces por qué dicen que es el presidente y su secretario de Hacienda es el culpable? ¿Quién está provocando la caída del dólar? Los especuladores. Y este no es un problema de teoría económica. Esta es una maniobra abusiva de los poderosos contra los débiles. ¿Qué es especular? Soltar rumores para que la gente se asuste, para que los capitales huyan, para que demanden dólares al Banco de México y con ello provocar la caída del peso y la elevación del dólar. ¿Para qué? Para pegarle al gobierno. ¿Pero quién hace esto? ¿Un vendedor de tacos? ¿Un dueño de un changarrito? ¿Puede especular así? Los que están especulando contra el peso son los que tienen inmensas fortunas.